Música Hola a ustedes por parte de Páramo y por supuesto Páramo Pomoches Aquí en el Gran Hotel Tijuana Amigos gracias por acompañarnos hasta el final de la noche Nos vamos a nuestro combate estelar de la noche De Sonora, Jesús Mendoza Tapia Ahora si se viene la pelea estelar de la noche Una pelea entre Jesús Mendoza Tapia de Sonora contra Lázaro el Rey Lorenzana Aguas con este prospecto México-americano Lázaro Lorenzana Ha entrenado toda su vida con el entrenador Drift Aquí en Tijuana, Baja California Pero reside aquí en los vecinos del norte, San Diego, California Ojo, este peleador tiene una tremenda pegada Un gancho peligroso Peligroso Este prospecto Lázaro Lorenzana Estará disputando, ojo, un título mundial a futuro Lázaro Lorenzana Ya, ahora si se viene el Rey Ojo con este peleador Vean a la afición Vienen a ver aquí a Lázaro Lorenzana Acompañado de Drift Cortés y su nuevo entrenador Edi Reynoso Edi Reynoso Un peleador que entrena en el gimnasio De nada más y nada menos que el Saúl El Canelo Álvarez Aquí disfrutando aquí su logo No Boxing No Life Ojo con este peleador Tremendo prospecto Desde que a mí a Lázaro Rubén Lorenzana Me tocó trabajar en Olimpiada Nacional Sí, un peleador con una trayectoria increíble en la amateur Varios torneos del lado norte Medallas de bronce, medallas de plata Medallas de oro Alrededor de 150 peleas amateur Increíble Increíble Y bueno pues damas y caballeros Comenzamos con este combate No sin antes comentarles Que este combate está faltado A seis rounds de acción en el super ligero Super Night Break Division Six rounds de acción Damos y caballeros de retomento Vamos a presentar primeramente La esquina azul Usando calzoncillo negro con rojo Él es de Sonora Con un récord oficial de Ocho combates ganados Nueve perdidas Y una derrota Introducing first He's fighting out of the blue corner He is from Sonora, Mexico With a official record of Eight wins Nine losses And one draw He's wearing black and red Let's give a applause for him He is Jesús Mendoza Tapia Y buenos amigos En este momento Vamos directamente A la esquina roja We will now go to red corner Buenos amigos Él es de San Diego, California Un récord oficial de siete Compates ganados Cero derrotas Sando calzoncillo blanco Con oro Ladies and gentlemen Introducing now He's fighting out of the red corner Using white and gold Seven wins Zero losses From San Diego, California Let's give a applause For him Y es Lázaro Lorenzana Así es Lázaro Rey Lorenzana Del gimnasio Del Canelo Árvarez Aportando Los calzoncillos Plata Con dorado No boxing No life Su contrincante Jesús Mendoza Tapia Negro Con rojo Jesús Mendoza Tapia El boxeador de Pantaloncillo negro Con vivos En color rojo Y por supuesto Ahí tiene En su esquina A Parra El Parrita Que es el que Me ha tocado Mirarlo en varias esquinas Y es el que Les da el Segundo aire Así es Solamente que aquí Trae esquina De lujo De parte del Rey Lorenzana Ojo Con ese Gancho Tremendo Peligroso De parte De Lorenzana Pues también Esquina También de lujo Por parte De Jesús Mendoza Porque pues También es del Establo De los Chaves Y pues aquí Vemos que es Un boxeador Aguerrido Vamos a ver Si Lázaro Puede Que le apuran El Rey Puede Contrarrestar Con este Adversario Que ha tenido Grandes batallas Y siempre nos ha Demostrado Que ha hecho Varia guerra Y los ha hecho Sufrir a sus Oponentes Aquí Lorenzana Haciendo su plan De estudio Marcando la distancia Usando el jab Aquí contragolpea Con un gancho Aguas Con esos ganchos No ha habido Un oponente Que los pueda Soportar Ahí estudiando Tratando de Cifrar al oponente Una guardia Muy cerrada De parte De Tapia Lo veo Muy Tenso Siento Que ya Sintió La pegada De Lorenzana Un poquito Preocupado Que pudo haber sido Intimidado Por la esquina Donde venía Donde viene El entrenador Del Canelo Así es Porque lo hemos visto A Mendoza Que ha tirado Buenas batallas Nos ha regalado Buen espectáculo Pero ahorita Pero ahorita Como que está Está un poquito Intimidado Por la esquina Que trae Lázaro Lorenzana Ahorita conectó Un derechazo Bastante efectivo A Lorenzana Lorenzana Retrocedió Un poco Al recibir Ese golpe Pero ya Se recuperó Si se ve Que también Lorenzana Tiene una pegada Bastante respetable Vamos a ver Si puede aguantar Jesús Mendoza Pues Jesús Mendoza Tiene más experiencia En el En el boxeo Profesional Viene con 17 peleas A diferencia De 7 De parte De Lorenzana Pero Lorenzana Confiado Confiado En su equipo En su Trabajo En su entrenamiento Y más que nada En esa potencia En esa potencia Que tiene No pero pues También tiene Un recorrido Amateur Que lo respalda 150 peleas Como aficionado Ahí lo vemos Un poco calmado A Lorenzana Pero muy Muy inteligente Ahí lo recibió Con dos Upper Cuts Ahí va directo Otra vez Al Sus famosos Ganchos Que tanto Le gusta Con eso Machatear Al oponente Y vemos que A pesar de que Mendoza Es zurdo No ha Tratado de De conectar Esa mano Izquierda Ahí como que trastabilló Lorenzana con ese golpe Sí, fue en el golpe precisamente que retrocedió un poco Fue bien conectado de parte de Jesús Mendoza Tapia Y bueno, yo creo que la esquina de Lázaro lo va a mandar a este round también a mantener esa distancia Y tratar de abrirle esa guardia para conectar con esos ganchos que le gustan Pues mira, Lázaro Lorenzana en esta noche pues ya está haciendo pelea estelar ¿No nos había tocado verlo como estelarista? No, 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 un peleador que la afición lo aprecia mucho El lleno total de hoy vienen a ver a Lázaro Lorenzana Muy carismático, muy disciplinado, muy humilde Cada vez que platicas con él es una persona muy acertada, amable, educada Y bueno, le deseamos lo mejor en esta pelea Sí, buena derecha por parte de Lázaro Lorenzana Sí, ya le está abriendo la guardia, si te fijas, lo está macheteando y abriéndole la guardia con el jab Ahorita le va a dar un gancho abajo tratando de una finta En una finta Ahí lo vemos calmado pero Lázaro responde con esos puños Ahí vemos que Mendoza le hace falta como que da más cintura Sí mantiene la guardia arriba pero hay un ganchito recibió Mendoza por parte del Rey Lorenzana Siento que ya está sintiendo la pegada de Lázaro Lázaro poco a poquito agarrando más confianza Midiendo a su rival Lo recibe con un contragolpe de forma de upper Ahorita tiró tres, cuatro jabs Fíjate cómo visualiza el Rey Lorenzana los ¡Ay, ay, ay! Y la paró el referee Se acaba la contienda con un upper Se precipitó el referee poquito Yo creo que estuvo muy bien Miguel Hernández Se precipitó, yo siento que se precipitó Vamos a ver la repetición Ahí como que estuvo observando Lo vemos un poco calmado pero bien que recibe Que responde con esos puños de poder por parte del Rey Lorenzana Así es, unos golpes muy... ¡Ay, ese upper! Y esa izquierda por parte de... Esa derecha por parte de Lorenzana Ahí interviene inmediatamente el referee Miguel Hernández Así es, una victoria más para Lázaro Lorenzana Una victoria rápida por la vía del knockout técnico El referee decide parar la contienda Dice no más, muy duro ese golpe No hay razón para... Es que ahí le tiró un upper, ahí recibió la derecha Y estaba a punto de... Ahí lo miró mal Hizo muy bien Pero se precipitó, se precipitó Yo creo que miraba la potencia de la pegada del Rey Lorenzana Y dijo no, otro golpe y me lo llevan a la lona Mejor intervengo rápidamente Ahí mira, es que ya estaba recibiendo golpes de poder por parte del Rey Porque su pegada de Mendoza no era tan contundente como lo es la pegada del Rey Así es, superior a la técnica del Rey Lorenzana Va a seguir creciendo Esta es su octava pelea solamente Ojo con este peleador, se viene buen futuro Buen futuro Sí, vemos que Lázaro Lorenzana es un boxeador como muy calmado Pero pues es un boxeador muy inteligente a la vez Que está esperando cazar a la presa Y cuando viene la oportunidad Sorprende al oponente Y bueno pues amigos y compañeros Vamos a darle un fuerte fuerte aplauso Para ambos peleadores Le doy un aplauso para ambos peleadores Inside the ring Y bueno amigos Presentando los resultados desde el combate El primer minuto 34 segundos del segundo round The very first minute, 34 seconds of the second round The winner by technical knockout El ganador por la vía de knockout técnico Vamos a darle fuerte aplauso con ustedes ¡Lorenzo Lorenzana! Muchas felicidades al ganador de la pelea estelar Lázaro el Rey Lorenzana Pues ahí lo tienen Esta fue la pelea estelar de esta noche Con Esquina de Lujo Hoy en el programa Marrón y Páramo Promotions Una excelente velada Hasta la próxima Aquí vemos que se sube a la esquina Orgullosamente Eddie Reynoso El entrenador de El Canelo Álvarez Muchas gracias a La Bastida por acompañarnos Y vámonos entonces a la entrevista con Adrián Sarabia ¿Vas a dar una pelea que la terminas pronto o cómo la defines tú en una persona? No, no, no Me salió por la derecha y ya, terminó la pelea y me siento bien ¿Querías seguir tú? ¿Pensabas que podría continuar? Pero hay veces cuando te pega a una persona y el referee no puede salir a como ya terminó pero ya ¿8 a 0? ¿Qué viene para ti? ¿Cuándo? ¿Es tu octava victoria? ¿Qué viene para ti? No, eso, me voy a entrenar otra vez de Estilones para El Minoso y vamos a seguir peleando ¿Qué significa para ti estar en el campamento, en el gimnasio de Canelo Álvarez y El Minoso? Bueno, pues ya con eso responden el colofón, con esa entrevista, un producto del Canelo Así es de que ahí les extiende un poquito más también la influencia del Canelo Y sobre todo pues el entrenamiento duro y que más que el ejemplo que tienen ahí que es el Canelo Álvarez Últimas palabras Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esto que es World Class Boxing Muchísimas gracias, los esperamos, gracias por participar, gracias por estar con nosotros Así es de que desde el Gran Hotel de Tijuana, Baja California, en nombre de Amedir Rico El equipo de producción y servidor Fernando Parabol, les decimos gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!